Perdi la vocación de equilibrista Dejándome los huesos en la pista Nunca quise terminar así Con esta sensación de reciclaje Sin ropa suficiente para el viaje Tratando de escapar de ti Ayúdame a responder Quiero hacerlo bien esta vez Torre de Babel Ya no sé por qué Puedo recordar tu nombre Tu nombre y nada más Música Fue culpa de los dos pero qué importa Acepto sin reparos la derrota Dime, tú qué harás por mí Ayúdame a responder Quiero hacerlo bien esta vez Torre de Babel Ya no sé por qué Puedo recordar tu nombre Puedo recordar tu nombre Tu nombre y nada más Ayúdame a responder Ayúdame a responder Quiero hacerlo bien esta vez Torre de Babel Torre de Babel Ya no sé por qué Puedo recordar tu nombre Tu nombre y nada más Tu nombre y nada más Obré de Babel